La verdad es que para nosotros es un ejemplo, para nosotros y para todos los deportistas. Y la verdad es que es un orgullo ver como alguien que empieza a entrenar de joven, al final llega al altísimo nivel al que ha llegado él. Y la verdad que yo creo que muchísimos niños de Neganay se pueden ver reflejados en él. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer las palabras del alcalde, que siempre está conmigo muy cerca y la verdad que no puedo pedir más de él. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues, hombre, hace poquito, pero el fútbol pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Y como dijo nuestro capitán hace unos días, hay que resetearse y esa temporada afrontarla con mucha fuerza, con mucha ilusión, sabiendo que tenemos seis títulos por delante y intentar ganarlo todo. Para nosotros es un orgullo, porque él es un deportista que se hizo en Leganés, que se hizo en el deporte base y en los equipos de aquí, en los clubes base. Y tenerle ahora, pues desde luego es un orgullo enorme y vamos a seguir trabajando con él para que este campus se pueda seguir realizando, si él quiere, todos los años. Es un campus nuevo, ya lo ha realizado en otras ocasiones y la verdad que espero también que el año que viene podamos repetirlo. Y quiero dar las gracias a los padres y a las madres por, bueno, por impulsar a que sus hijos hagan deporte, a que vengan a este tipo de eventos, de este tipo de campus, porque, bueno, la verdad que es una estupenda forma de pasar el verano. Leganés es deporte y sobre todo deporte base y deporte femenino. Para nosotros, bueno, pues la verdad que es una maravilla ver cómo alguien de Leganés llega a triunfar, pero bueno, sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es, bueno, pues que los niños disfruten, que aprendan, que tomen nota de los valores que aporta el deporte y, bueno, pues, y seguir impulsando la cantera que para nosotros es nuestro principal objetivo. Seguimos trabajando con el deporte femenino, de hecho, tenemos los recursos muy llenos, tenemos toda la ocupación de todas las instalaciones, pero los huecos que hay se van a intentar facilitar que sea en todo momento para el deporte femenino.